Motivada por la rápida recuperación de los pacientes, gracias a las terapias propias de la consulta de medicina natural y tradicional, la doctora Maite Rosete González emprendió en 2018 sus estudios de posgrado en esa especialidad de vital importancia para el tratamiento de varias patologías médicas. Las exigencias que impone la vida y superación profesional no impidieron que esta joven Galena se convirtiera en una excelente especialista que defiende a ultranza esta práctica destinada a la curación de enfermedades. Porque es alternativa al resto de las terapias, es complementaria a la vez y es terapéutica. Ahora, terapéutica previene, trata y rehabilita, es decir, en los tres niveles de atención de un paciente. Si bien los dolores mioarticulares son los que más demandan este tipo de tratamiento alternativo, los estudios e investigaciones van dirigidos también al uso en otras enfermedades con baja respuesta terapéutica. Como las enfermedades reumatológicas, las enfermedades inmunológicas y otras como la neuropatía diabética, el ictus o el infarto cerebral. Tiene tanta implicación en la sociedad y una necesidad tremenda de disminuir sus complicaciones. No son pocos los que recurren a esta consulta, como es el caso de Lisette Álvarez, vallamesa quejada de una enfermedad autoinmune. Estoy en consulta desde hace un año y medio. ¿Y ha visto el resultado? Sí, cómo no. Sí, alivia mucho, alivia en cuanto a mucho los dolores. El prurito alivia bastante en cuanto a la forma de desenvolverme diariamente en el trabajo. También es bastante satisfactorio en cuanto a la hora de respirar. Uno respira mucho mejor. Ante la necesidad de fomentar estas técnicas, pacientes ingresados en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Carlos Manuel de Céspedes, ubicado en la capital Granmense, reciben los beneficios de estas modalidades de tratamiento. Yo considero que es una buena idea, es una visión que tuvo nuestra provincia, una buena visión de que los pacientes, de que nuestros pacientes se acercan al MNT y tengan esta nueva alternativa para resolver su problema de salud. La medicina natural y tradicional se extiende además a las diferentes áreas de salud de la provincia de Granma por sus múltiples milagros. Es propósito para la doctora Maite Rosete y colegas de trabajo poner en práctica este tipo de medicina como una ciencia para llegar a toda la población de manera preventiva y como base terapéutica y de rehabilitación de los pacientes. Sin dudas, la medicina natural y tradicional constituye un salto en la calidad de los servicios públicos de salud en la mayor de las Antillas. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.